¡En 10 segundos! ¡Aguanta! Ni que fuera el nuevo SIF. Espera, ¿está una publicidad ahorita? No hace falta, si yo siempre uso SIF. Sobre todo, que ahora deja todo limpio en 10 segundos. ¿Quieres que lo diga? ¿Sí? Con SIF, menos tiempo limpiando, es más tiempo disfrutando. Tanto así, que para cuando has terminado de limpiar, tu plato de comida todavía está calientito y como recién hecho. ¿Listos para comer, muchachos? Gracias.